Doctora, un adolescente que hace bullying, ¿es un niño que no fue corregido a tiempo? Claro que sí, la adolescencia, como lo dice el nombre, es alguien que adolece de ya ser un adulto y adolece de ya ser un niño. Y los padres tenemos que entender que en la adolescencia tenemos que dejar que los hijos sean ya más independientes. Tú lo tratas como niño y ellos se ponen agresivos y tienen razón, porque no son niños. Entonces hay que lidiar con eso. Pero en los niños es que comienza el problema, los terribles dos. A los dos años el niño desarrolla la agresión. Entonces te quiere golpear, quiere morder a todo el mundo. Bueno, se llaman los terribles dos. Le dan rabietas, se tiran en el piso, se alan el pelo. Lo que usted tiene que hacer es poner frontera. Un niño puede decir, te odio. Y yo le decía a mi hija, sí, y yo te amo, por eso te estoy diciendo que no vas a hacer eso. Poner castigos, no agredir ni dar golpes, pero sí poner castigos. Los niños tienen que saber que el papá tiene la autoridad y que ellos los tienen que respetar. Y esta sociedad nos está ayudando. ¿Tú sabes lo que le dicen a los niños aquí? Porque mi hija estuvo aquí en el colegio pequeña, en los 90. Si tu mamá te habla mal, llama al 911. Entonces nos están quitando la autoridad. Y la justicia muchas veces, porque tú le haces un niño, pues no, te llevan y te quitan el niño. Entonces la autoridad, los padres son que la tienen. Pero entre los mismos padres no desautorizarse el uno al otro. Si una mamá dice algo, no tiene por qué el papá venir a decir lo contrario. Pero tú tienes una niña de 8 años. ¿Tú has tenido, digamos, cierta experiencia en alguna rabieta o en algo que te haya pasado? A mí me llama mucho la atención lo que está diciendo la doctora, porque cuando yo llevé a mi hija al primer chequeo médico, el doctor es el que los agarran y los chequean así y me dice, esto que estás viendo aquí es un pequeño monstruo. Y yo, ¡ah! Mi hija, ¿cómo? Me dice, sí, ellos vienen con el disco duro vacío. De hoy en adelante, tú se lo vas a llenar. Tú le vas a decir cuál es el camino que ella va a llevar, cómo te tiene que obedecer, porque en mi caso, digamos, si yo le hubiera contestado una cosa así, como lo que está diciendo la doctora, en mi época, a mi mamá, me arranca todos los dientes porque respeto a nuestros padres absoluto. Entonces creo que ha habido una, por llamarlo de alguna manera, una violación o una alteración de lo que debe ser el respeto a los padres. Ahora, no le podemos llamar la atención a nuestro hijo porque está mal, no le podemos dar una largaita porque está mal, pero yo creo que sí educar. El truco está en educar, en, como decía la doctora, decirle, esto sí, esto no y por aquí debe ser. Es que disciplinar significa enseñar, no significa castigar, no significa nada, es poner límites con amor. Clarita, tú precisamente tienes tu hija en los terribles dos. Sí, me estoy volviendo loca, o sea, todo lo que yo leo aquí, y soy de las mamás donde la niña está en una perreta, en un lugar público y me siento juzgada por las miradas de todo el mundo, pero yo tengo que olvidarme de lo que piensan todos los demás de mí y concentrarme porque los niños sienten mi, mi hija, por ejemplo, sienten mi impaciencia, sienten todo lo que yo estoy pensando. Soy yo. ¿Quién tiene el control o quién tiene la habilidad para tener el control? Soy yo. Entonces, es una situación sumamente difícil, estos de los terribles dos. Pero yo, en mi caso, estoy tratando de romper con agregados psicológicos, con condicionamientos con los que yo crecí. Y yo sí quiero criar a mi hija sin violencia, validando sus sentimientos, pero también poniendo límites. Por ejemplo, hay un tantrum en una tienda de juguetes, por ejemplo, porque está antojada de un juguete. Si dices no, papá que me escucha, no es no. Y no importa el tantrum, y no importa cuántas mujeres te estén mirando y cuánto sombra y cuán juzgada te puedas sentir, no es no. No, muy bueno eso que acabas de decir. Firmeza es la palabra. Doctora, reglas y firmeza. Si usted dice no y se pone a llorar y le dice que sí, perdió la vaca. Ese no se convierte en un tal vez, que fue lo que me pasó a mí. Yo estaba en una tienda por departamento y este niño está tirando un tantrum en el medio del piso, y la madre, en vez de decirle no y mantenerse en el no, va con el niño, después que le dice no, a buscar el juguetito, y le compró dos. ¡Oh! No, uno, dos. Entonces, ahí está la clave del problema. Sí, los doctores nos dicen, pero la constancia y la firmeza, que fue lo que usted mencionó en este momento, es lo más, más importante. Éric, y cuando yo hablo de, por ejemplo, decir no con firmeza, también hay que validar al niño. Yo sé que tú quieres un juguete, pero este no es el momento, no es tu cumpleaños, no es una ocasión especial, o en este momento no hay por qué comprarte un juguete. Yo sé que tú lo quieres, pero esta vez, no. Mi hija apenas tiene tres meses, entiendo que la educación comienza desde que nacen, pero qué pasa cuando el adolescente ya está en ese punto de hacerle bullying a los padres en persona o en la casa. ¿De qué manera se puede remediar eso o evitarlo? Bueno, yo, y he tenido muchos problemas con eso, pero lo mantengo. Si un hijo mío adolescente se atreve a hacerme eso, yo le doy una bofetada. Y no solo le doy una bofetada, lo pongo de castigo con lo que más le duele. Porque es que tú no puedes permitir nunca que un hijo te pegue, que un hijo te insulte, que un hijo te maltrate, porque estás criando, ¿tú sabes qué? Un delincuente. Exactamente.